Hola a todos chicos y chicas, entramos aquí en un nuevo canal Y hoy entramos en Blower Star Y como ya están viendo en el título de un video, creo que voy a poner ese título Conseguí Blankin Crow Mecha Negro Y si chicos, y vamos a jugar partiditas en Showdown Dirán, uno, todo encontré uno Agarra mucha impasión en el video y además nos entendamos demasiado Si llegamos a 2 likes, subo un video jugando todo en contra uno Hoy Y entonces lo voy a subir en domingo Yo intentando cambiar el modo y no sé dónde Y ya vieron que ya llegué a las 10.000 ¡Oh por Dios! ¡Soy el mejor! Exactamente, no me se emprende tanto Cuando te dicen mucho en juego, tío Yo lo dejé de jugar Me le pasó tan sencillo que hablan de aves en jugar Pero yo no sé Yo era por la única canción que me quedé Eso Pero cuando ya estaba cerca de conseguir a jugar No me lo rendí ¡Hala! ¡Qué bueno de un paro! Me cago en todo, ya me voy No te preocupes 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 Ya no sé ni siquiera quién es Mira, muñeca ¿Concidencia? No lo creo A ver, chicos ¿Quién se nombra en el conjunto? Go O Culo 12 24 25 25 26 Vamos a salir de la cajita, chicos Pero así Podríamos Haciendo de Una pantrow T together Tengo que Arriba No voy a pensar, si quedo en segundo o en tercero, lo jugamos. Yango la uso. Lamentó, los que ya juegan, lo entendieron que hay ambiente de la ulti de Clometa. Yo no la usaría, pero la tengo que usar en un momento claro. No la puedo usar a cada lugar. ¡Aguanta! ¡Misala! Bueno, vamos a jugar una pelota en todos contra uno. Subiendo el volumen a tope. No me gusta mucho el volumen. No me gusta mucho el volumen. Es la primera en sí que tengo de Clometa. 80 gemas, te siguen tan gemas, y te siguen tan limpios en el lado. Apenas llegas a dormir, eh. Y mañana se acaba la configurada. En la configurada, lo de la ficha configurada. ¡Suscríbete! ¡Newscríbete! ¡韓 36 pequeños! Adiós. Obviamente la última es que usarla para salvarla de tu vida, porque a veces para matar a la gente, como tú quieras usarla, no hay nadie que te diga, no la puedes usar, agárrala tu pol, como tú te digo, que te protejas, yo las agarro porque en muchas partidas yo soy el que más se vive, a veces me voy a morir, pero yo soy el que más se vive. Aquí debemos de tener una para poder, para descubrir este robo más rápido, porque no se avance, estamos en demencia, por eso no quiero jugar ninguna partida entre ellos con todo el mundo. Y lo siento, sentí gritando, porque antes siento que no se me gustó el caballo, pero bueno, estamos jugando en demencial, y todas las cosas he pasado con todo. Todas las cosas se me pasaba, a veces no, a veces se me la llevaba, y ya va yo solo, pero bueno. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No, ese ya no te muerto! ¿Enconche murió? ¡Por protéseme! Quiero ser el mejor jugadón de bronca Una meta para mí es eso Aunque se jugó a mucho bronca Aunque, oye, no Ya cuando la agarras un poquito en tu quillo En tu juego, ya Se puede subir una en tiempo Pero se puede subir mucho en copas Te recomiendo Y tienen de ahí ni en fecha No sé si Si quieres a un brawler Cómprate cualquier inquieto que quieras La que más te guste No es mi opinión Me cago en todo No No, 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 no Estamos perdidísimos, chaval Tienen que aparecer rápido Porque si no Estamos muy Hasta la chile, tío La aparezco La chile no dejó vivo cuando el jefe llega a ser encubrecido es imposible que te pases esto ya abrí mi casa y no saben que me tocó nada nada es que en esto te van a dar más toro que me cacasas a ver quiero ver cuántas copas necesito para entrar en podio porque no cuántas necesito es que quiero hacer esto ay dios seis mil copas que me faltan a ver para mí fácil pero difícil porque inventan copas cada vez que vas más subiendo de trofeos te encuentran con más camperos como vimos en la primera partida y bueno pues así tengo que terminar este video sé que está muy contento quieren un sofá pero solo tengo cinco minutos vamos a jugar en la arena me parece que es mía oh no mis amas me atacan no sé cuál entampagüen tenga sí y hable cuál me gusta más llegamos a dos likes también me clamo en todo qué camperos hay aquí no sé qué hace en bloc agarrando mira dejó de jugar dijo ya pendimos si quieren que le accione a fumi moment de brota otro en don light estoy obsesionado chaval estoy obsesionado con el light tiene cuatro misiles cúrense 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 pero por qué no se cura mis compañeros serán tontos pero bueno yo no considero que mis compañeros sean tontos hay que me mirar así yo no considero que mis compañeros sean tontos vamos a acabar jessy le procede le procede ahora me muero me muero me muero pero mankenmo en tiene tumores vamos a ganar vamos a ganar siiii la jessy ah la jessy con 10 y bueno nada chicos sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima lo siento si lo han dicho tontos hasta la próxima chau chau a vos muchas bebidas muy raras eh hasta la próxima adiós hasta la próxima